Señor director de la Institución Educativa San Juan Boco, queridos colegas, estimados padres de familia y alumnos en general, reciban mis cordiales saludos y de los alumnos de segundo grado de secundaria de esta prestigiosa institución educativa. Ellos con mucho cariño les han preparado, ¿no? Para este día, un número muy especial que lo han hecho con mucho cariño, ¿ya? Es una canción que lleva como título, Feliz Navidad para todos. Ahí vamos. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Que el fuego se atraerá! ¡Feliz Navidad a todos! 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 ¡Feliz Navidad a Feliz Navidad a todos y luego también. Feliz Navidad a todos y luego también. Muy bien chicos, aplausos para cada uno de ustedes. Feliz Navidad a todos, que el año nuevo sea mejor y que Dios bendiga y nos cuide a cada uno de nosotros. Es el mensaje de parte mío. Al igual, también los chicos tienen un mensaje para ustedes. A ver, Fabio. Te deseo de todo corazón una feliz Navidad para ti y tu familia. A ver, Paulita. El mejor adorno de Navidad de este año sea la salud y felicidad. Muy bien, Paola. Víctor. La Navidad es un día de felicidad. Disfrútala con tu familia y seres queridos, ya que es un momento para estar todos unidos. Espero que tengas una muy bonita Navidad y un muy hermoso, próspero año nuevo. Antoniela. En esta Navidad regala pasión y buenos deseos a todos los que te rodeen. Muy bien, Antoniela. Arturo. El mejor mensaje de Navidad es el que sale del silencio de nuestros corazones y calienta con ternura los corazones de los que nos acompañan en nuestro viaje por la vida. Muy bien. Alexa. Que esta Navidad se encienda en nuestras pequeñas luces y podamos decir de verdad, Feliz Navidad. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias también a ustedes, chicos. Y muchas gracias también a los que nos están observando. Que tengan una bonita Navidad y un venturoso Año Nuevo para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Gracias.